Y seguimos, mi hijita hermosa. Miren que ya empezó mi abuelo con ese tunche ahí a hacer bulla. Ya terminamos de echar la pupusa. Rápido, solo rápido. Casi es cerca, mi gente. Ya la terminamos de echar. Nos sobró masa todavía, miren. ¿Qué te parece estar aquí y convivir aquí? Ya sabes que vas a pertenecer el canal. ¿Qué piensas acerca de eso, tú? Me parece... ¡Genial! Yo no voy a estar... Haciendo algo. O sea que tú querías trabajar, el día a día querías trabajar. Sí. Ahorita cuando está la economía, tiene que trabajar. De rebuscar y trabajar. Así como está la economía aquí en El Salvador, dice que hay que rebuscarse. Sí, pues sí, tiene toda la razón. Porque la verdad, está bien crítico. Y no solo aquí, ¿verdad? Sino que yo creo que a nivel mundial, pues estamos iguales. Y pues la verdad, hay que rebuscarse, hermanos. Hay que rebuscarse y no quedarse así nada más. Con los brazos cruzados. Con los brazos cruzados. Sí, porque hay gente que... Ellos también en Estados Unidos ya comienzan a caer y más ellos ahí tienen que pagar renta. Ajá. Muchas cosas. Yo pienso que solo porque están allá, este... Están recogiendo el dinero con escobas, ¿no? Que ya también es muy difícil. Porque la renta ya es bien cara. La renta y más los biles que llegan de los... Y si tienen ahí mismo, tienen que aportar para los biles. Sí. Y le tienen que andar como unos 200, 300 pesos. Ya que gana bien, pues ya se lo llana, pero... Y te gana sus 500 o 700 a la semana. Imagínate. Y ya lo que tienen que pagar es pagar renta. Porque hay lugares que hasta mil dólares de renta allá. Miren tú. Hasta mil dólares de renta. Son casas grandes y pagan todo y todo esto. Ya cuando viven así, que aportan cada... Digamos, viven 10 personas y aportan a 10 personas. Ya les queda un poco más de dinero. Les queda un poquito más de dinero. Pero ya solo, digamos, dos o uno. Ahí sí es más. Y ni pasan en la casa. Solo trabajan y tienen que parar. Y estudiar los bolos. ¿Tienes familia ya tú? Sí, tengo una mano. Tengo tío. Como que no... Como que no se ve. Yo también tengo, pero tampoco es que yo voy a pasar en el teléfono. Sí, los saludo de vez en cuando, pero... No, porque... También los que están allá son bien gachos. ¿Saben por qué? Porque cuando uno les marca o les llama, ya piensan que es por... Ajá, que es para pedirle un favor. Pero uno es para ver si está escondida o como le ha ido. Ajá, pero ellos no. Ellos piensan que, bueno, ya. Ellos le están hablando porque quieren dinero. Y no. Y así le quieren mandar, ya es por su propia voluntad. Ya es propia voluntad, correcto. Así es. No, pues terminamos, mi gente. Miren, aquí están las pupusas. Algunas que nos quedaron así bien. ¡Ey! Se les salió la comida. Mira, ahí está. Aquí tenemos. Nos la ven. Pues ahí está Marta. Les está enseñando las pupusas. Miren. Ricas y deliciosas las pupusas de la Marta. Y dale con ambas. No, hermana. Ya, ya. Ya te quedaste rico en ese momento. Terminamos de hacer las pupusas. Espero que les haya gustado estos videitos. Ya saben que aquí mi hermana, ¿verdad? Ella está comenzando. Y pues ella, pues, mientras va a pasar el tiempo, ella va empezando. Y se va a ir amaestrando en hablar un poquito más. Y pues aquí echarle con la gana bien puesta. ¿Qué nombre es el de ella, pues? Marta o Nicole. ¿Qué nombre es el de ella? Es Nicole. Pues yo le digo Marta porque así le decían a ella. Pero es un sobrenombre que te pusieron, ¿verdad? Vaya, terminamos las pupusas con nosotros no se mueren de hambre. Y ya saben, ¿verdad? Vamos a quitar esto porque vamos a hacer, vamos a poner a cocer frijolitos. Para lo primero que vamos a hacer ahorita es comernos unas pupusas. ¿Querés, Marta? Y dale, hermana. Oye, ya le quedó el nombre a esta mujer. Ya le cambié el nombre. Le voy a cantar, me va a cantar la canción. Le voy a cambiar el nombre. Ahí, vamos a comer. Pásale, para ahí. ¿Me regalan las aguas? Sí, hombre, por favor. Voy a poner la... ¿Cómo que era para ahí? Ya está agua puedo tomar. Sí, ya está. Ya está agua puedo tomar. Sí, ya está. No me vayan a aburrir, fíjense. No me vayan a aburrir, fíjense. Ya llego por ahí. Por lo que me voy a dejar ahí en nuestro corazón. Ya. ¿A dónde está la silla? Ah. No me vayan. No me vayan bien. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué hago aquí sola? Dice la Marta Aquí traje un poquito, miren, había un poquito de repollo, así que, vamos a comernos con perro en la pizca está bien fresquita pues vamos a empezar a probar las pupusas a ver como nos quedaron las pupusas y pues vamos a ver que me dice la Mar la Nicole, la he visto bueno de las pupas ¿quieres agarrar esta? vamos a empezar ya saben que yo siempre comí juguito este trabajo si dice la Nicole este trabajo si no me va a molestar tanto porque es que hay trabajos bien pesados no aquí no hermana eso es lo bueno de trabajar en este medio en el que estamos en el que estoy pues es muy bueno trabajar en esto porque así no tienes un jefe mis jefes son los ahí los suscriptores que ya saben que ya saben que ustedes pues aquí por ustedes estoy donde estoy y pues gracias, gracias siempre por apoyarnos gracias por ver los videos y ya saben verdad dejen siempre su manita arriba su manita arriba para que nosotros sigamos creciendo compartan los videos también y pues aquí provechito a todos los que van a estar comiendo ¿cómo están? muy buenas son buenas ya el chito ya me venía a pedir puputa yo pensé que esta mujer ya no iba a venir esta mujer vino a empezar a las 9 y 20 y ya yo dije ya no vino dije voy a empezar a grabar yo sola no, ya iba a empezar a grabar sola y como los salvadoreños dicen una hora y llegan después media hora después por cabal que así es así es la cosa fíjate porque hay veces que dice Florencio porque yo trabajé yo o sea no es que trabajé sino que trabajo con él y por aquí andan escúchalo entonces y dice él a las 9 vamos a estar todos aquí y él todavía dormido y nosotros llegamos ahí no así no es la cosa están buenas las pupusas muy ricas miren esta se nos pasó de morenita pero para el empacho hermano porque no nos empachemos pero a mí me gusta fíjese a mí me gusta cuando así queda el queso se derrite y se quema así poquito pues a mí me gusta hay gente hay gente que le gusta o las personas que están haciendo las pupusas y sale algo así y se lo quitan y se lo comen ajá y hay personas en la pupusería cuando llegan los clientes te piden las pupusas bien tostaditas vamos a ver cuánto llevamos bueno pues nos vamos yendo bye espero que les haya gustado esta serie de videos ya saben compartan y suscríbanse bye bye